¡Buenos días! Continuamos con más del programa en la mañana de este día jueves, en Buenos Días Nicaragua y seguimos hablando en temas que tienen que ver con el cuerpo, pero esta vez con la salud debido a los alimentos. Vamos a platicar hoy con mi estimado Franklin Muñoz, él nos trae a hacer esta parte de la conciencia de que comamos saludable, de comer saludable, para tener una mejor calidad de vida. Y vamos a hablar de los beneficios de llevar una alimentación correcta, saludable. ¡Ojo! Diferenciar comer saludable a creer que dejar de comer no es dejar de comer. Franklin, buenos días. Un gusto que estés por acá. Bienvenido nuevamente. Gracias, hermano. Buenos días. Bueno, Franklin, comentanos por favor, porque vos sos ejemplo y testimonio del comer saludable, no es el restringirte, no es comer saludable para lograr una meta de sentirte mejor en salud, dejar de sufrir cualquier tipo de patología, estéticamente verte mejor. O sea, todos estos aspectos y ideas, la gente es lo que más desea. Pero muchas personas a veces creen que es restringirse y obviamente desayunar pan y agua. ¿Almorzar pan y agua y cenar pan y agua para bajar tantas liras que quiero bajar o para mejorar mi apariencia? Bueno, primero de nada, lo importante que tenemos que entender es que no es hacer una dieta. O sea, comer saludable no es hacer una dieta, pero eso es lo que nos han metido en la cabeza. O sea, prácticamente nosotros mismos hemos creado esa creencia. Pero cuando vos ves a personas que hoy en día son saludables y las ves comiendo y vos desesperate, pero esa persona yo la veo que come bien. Mira, todos esos platos que ves ahorita en pantalla, todos esos son platos que están dentro de una alimentación saludable. Y alguien diría, pero esos platos parecen platos normales y no veo que sea un poquito, y no veo que solo sea lechuga. Y es que en realidad eso es lo que significa comer saludable. Lo que pasa es que hemos tenido por muchas décadas la idea de que, bueno, comer saludable es que solo voy a comer vegetales, o que solo voy a comer cocido, o que solo voy a comer así. Pero todo eso se debe a mitos que se empezaron a crear, porque cuando alguien llegaba, tal vez ya en las últimas al hospital, venía tal vez el doctor y te decía, mira, deja de aderezar, deja de comer esto, deja de comer lo otro, porque estábamos comiendo demasiado artificial. Entonces, cuando un doctor te dice, por ejemplo, deja de comer, mira, ahí estaba yo antes, imagínate, ahí estaba yo cuando creía que comer sano era dejar de comer, que tenía que pasar hambre, que tenía que comer todo eso, que la dieta, que seguir un plan, que no sé qué, y yo pensaba que eso era. Entonces, claro, yo decía, yo ni modo, yo tengo que seguir comiendo a como estoy, porque no tengo de otra, no puedo pasar hambre, no me puedo privar, y entonces no me queda más que estar así, con sobrepeso, como estoy, decía yo. Así me tocó, esta es la vida del Nika, decía yo. El Nika, después de los 25, le sale panza, se engorda, y cuando están como yo, uno se muere de un infarto, de un derrame antes de los 65 años, así que ni modo, esa es mi vida, decía yo. Así, estaba, ya me había resignado, hermano. No, y no todas las somos, o sea, todo el mundo cree que comer es dejar de comer, comer días, todo el mundo cree que, como esa persona come saludable, pero mira cuántas veces come el día, come hasta 7, 8 horas cada día, y come platos grandes, si no, que yo le tomo un poquito, no bajo esta panza, pero no comemos lo correcto. Claro, no, 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 no. ¿Vos te decía algo muy importante? La parte artificial. Claro. Nosotros nos hemos acostumbrado ahora a hacer demasiado fácil todo. Sí. En vez de buscar, para hacerte un fresco de naranja, buscar la naranja, es cierto que puede ser esta cara, pelarla, sacar el jugo y hacértelo. No, buscás un sobrecito, abriga el sobre que te cuesta 6 pesos, 5 pesos, 8 pesos, cuánto valga, ya te lo haces, pero son químicos. Sí, pero químicos. Desde ese punto nosotros fallamos. Sí. Franklin, ¿cómo tenemos que empezar nosotros a entender que tenemos que cambiar nuestro hábito? Ok, lo único que tenemos que, para entender, es imaginarte como que de repente volvés al pasado unos 100.000 años atrás, y entonces estás en el cuerpo de tu antepasado, y alrededor tuyo lo único que ves es lo natural, porque no existe otra cosa, solo existe lo natural. No existe todo lo que vemos hoy ahí construido a nuestro alrededor, las cosas que nos ponemos hoy, eso no existía. Entonces, te imaginas tu antepasado que come todo el día, que come de todo, y ¿qué come? lo natural, y eso viene comiendo ese, y el que venía después de él, y el que venía después de él, y el después de él, después de él, después de él, y después de una cadena inmensa y de millones de años, y ahí aparece vos, plip, estás aquí. Y de repente vos empezás a comer algo que el tonto pasado ni siquiera reconocería como comida. Y eso es lo que nos está haciendo Paste, eso es lo que vos podés identificar, y yo lo hice, yo lo identifiqué, y no solo lo identifiqué, lo puse en práctica, y ahora, hoy en día, me pego literalmente, hermano, hartadas, hartadas, o sea, vos me ves y decís, ay, este madre no engorda. No, no puedo engordar, porque cuando yo le estoy dando a mi cuerpo lo natural, y se lo estoy dando de forma variada, estoy comiendo saludable, estoy, realmente estoy comiendo. Antes, cuando estaba comiendo puras cosas artificiales, no estaba comiendo. Yo pensaba que estaba comiendo, pero mi cuerpo estaba clarísimo de que no era así. Mi cuerpo decía, hey, ¿y esto de dónde salió? ¿De dónde sacaste esto? Puchica, primero de millones de ancestros dice que le mete esto al cuerpo. Entonces el cuerpo está como, oye, andate a buscar, ¿dónde? ¿Qué se supone que tengo que hacer con esta sustancia? ¿A dónde está en el catálogo? No figura. No sabe qué hacer. Y los cambios no son de la noche a la mañana, la gente también tiene que entender eso. Ah, bueno. De forma, y comiendo saludable. Sí, es un estilo de vida. Pero también meter otro tipo de hábito. Es cambiar los hábitos, dejar de ser sedentario, el ser más activo, el comer saludable. Y el cambio no va a ser que hoy inicie y ya mañana logre. Así es, ya veo, ya bajé, ya redujo. No, lo que vas a hacer es, y bueno, el sinónimo de hábito es costumbre. Entonces, solo darse cuenta, costumbre. Voy a cambiar mis costumbres alimentarias y darse cuenta de que las costumbres anteriores, las que no te estaban llevando a ningún lado, o sea, que solo te estaban llevando a una muerte súbita. Bueno, pues, vos ya sabés que vas cada vez peor desde el momento en que empezás a enfermar. No vas cada año mejor, ni vas cada año engordando menos. Sabés que vas mal. Entonces, lo que te ha llevado a eso son costumbres del pasado que no son tuyas. Vos naciste en un lugar y en ese momento empezaste a replicar lo que otros estaban haciendo a tu alrededor. Y cuando vos decís, es que esto soy yo, estas costumbres son mías. No, ahí es donde está el error. Vos no sos esas costumbres, simplemente sos el que adoptó esas costumbres. Entonces, vos te tenés que hacer la pregunta. Si yo quiero llegar a vivir más tiempo, si yo quiero llegar a estar con calidad de vida, ¿qué tengo que hacer? Cambiar tus costumbres. Ah, ¿y por qué lo voy a hacer? Porque las costumbres de esta otra persona, que ya me lo está demostrando, que las cambio, lo llevan a vivir más tiempo, con mejor calidad de vida, en un cuerpo más tuani, puede hacer cosas que antes no podía hacer, y ahí, yo quiero lo mismo. ¿Qué vas a hacer? Seguir los pasos de esa persona. Así lo hizo toda la vida el ser humano. Cuando estábamos en un lugar y nos sentábamos alrededor del fuego, venía uno de los madres y decía, oye, muchachos, les tengo una noticia. Fíjense que yo empecé a sembrar distinto y ahora me produce mejor. Todo el mundo, ah, ¿cómo hiciste? Así, así, así. Ok, vamos todos. Y todos hacían lo mismo y pues, pum, salíamos adelante como sociedad. Como que yo ahorita sentara a todos los nicaragüenses y les dijera, oye, nicaragüenses, se me estaba muriendo. Yo me estaba muriendo también. ¿Quieren vivir más tiempo? Ok, yo cambié mi costumbre. Hacé lo vos también y vas a vivir más tiempo. Perfecto. Todos digan, ajá, qué cool, gracias. Tal cual. No, no, le hagan caso a este madre. Dale, pues, entonces, seguí haciendo lo que estabas haciendo. Ya sabes dónde vas a parar, ya sabes. Y ahí van, y por ahí van a ir tus hijos. Así es. Entonces, es solo ser consciente de esto para después decir, opa, ¿qué tengo que hacer? Lo que hizo este breve, estaba en las mismas que vos y ahora míralo a dónde está. Mírame, mírame. Ahí está. Mírame, ahí está. Este soy yo. Y la foto que está, es el mismo, ¿no crees que es distinto? Sí, es el otro. Ese es, si preguntaba, ¿dónde está el gordito ese? ¿Qué le pasó? ¿Se desapareció de Nicaragua? No, aquí está. ¿En cuánto tiempo lo lograste? En seis meses, el cambio. Y lo que empecé hace siete años atrás. Es lo mismo que estoy haciendo hoy. Así es. Es lo mismo. Y lo importante es que usted también lo puede hacer. Esto no está pegado en el pecho, en el cielo. Usted puede cambiar su hábito. Siendo obediente, responsable, disciplinado y consciente. Así es. O cambiar hoy, o saber cuál es tu destino próximamente. Vos decidís. Y por eso no sé que vos tenés un lugar donde se pueden acercar a nuestro medio. Así es. Estimado Franklin, por favor, invitale. Correcto. Entonces, ya saben, ahí en el coworking de Bolonia, frente al CNU, está lo que sería la sede espartana, que es rico y sano, que es un restaurante que yo hice como que yo te hubiera llegado a cocinar a tu casa y te dijera, mira, ok, aquí está. ¿Quieres comer sano? ¿Quieres comer balanceado? ¿Quieres comer como lo hacían tu antepasado? Aquí está el menú. Aquí está. Yo ya lo hice. Ya lo diseñé. Comé, comé y vas a ser espartano. Así. Fácil y sencillo. Y también te damos la charla que te resetea el chip que vos traes desde chiquito, que te metieron ahí puras cosas que no te sirven y que yo te lo reseteo de la misma forma que me lo resetearon a mí. A mí me lo reseteó un fotógrafo en una boda. Yo soy arquitecto. Yo se lo he reseteado a todo tipo de personas de cualquier ámbito, de cualquier lugar, de donde sea, no importa que le haya enseñado la vida. Yo, para, te agarro el chip, te lo reseteo y te dejo como nuevo. Ahí está. Entonces, ahí tienes la invitación. Aquí no va a ser vista. Vean solamente y busquen en las redes sociales como aparecían en pantalla mi estimado Franklin Muñoz. Vamos a una pausa y venimos con más invitados. Gracias, hermano. Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12.ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni